¿Qué es la violencia? Se desarrollaron, se llevaron a cabo muchas investigaciones, pero quedamos con un problema de definición y de senso de la violencia. La comunidad científica ha alcanzado un consenso y más particularmente acerca de la definición más general de la Organización Mundial de la Salud que dice que la violencia es cualquier daño psicológico o físico que impide el desarrollo o genera daños psicológicos, físicos a unos individuos o a grupos de individuales. Vio la violencia siendo definida como algo voluntario. Entonces, sin embargo, quiero decir, permanecen diferencias. Diferencias porque en distintos países se puede hablar de violencia, en otros no es políticamente correcto. De acoso, para otros son conflictos, abuso, bullying, delincuencia juvenil. Esto resulta en dificultades de comparación y confusiones a veces. En Europa, predomina el concepto de sculbullying, es decir, violencias repetidas, intencionales, al encontro de un individuo por parte de una persona o un grupo de personas. violencia intencional repetida, que está basada en un desequilibrio de poder y hace que la víctima tenga dificultades en defenderse. Pero esta predominancia, aunque el problema, consideramos todo, sea un problema mayor que tenemos, que tratar de prevenir y reducir por las consecuencias muy graves que puede generar, ha creado una confusión, porque existe una confusión entre sculbullying y violencia escolar. Lo que quiero decir es que los términos sculbullying se han diseminado y son utilizados para hablar de violencia puntual y de violencias que no solo son entre los alumnos, pero también de adultos a alumnos o de adultos entre ellos. Y hay una confusión semántica que hace que cuando se conversan con colegas o se investigan en los centros educativos, a veces uno nunca sabe de qué se habla. ¿Se habla de violencia repetida? ¿Se habla de acoso? ¿O se habla de violencia? Y esto no lo hemos arreglado todavía. Tenemos también en Europa una falta de normas internacionales comunes que permitirían una comparación científica y de rigorosa entre los países europeos. Por los problemas de distribución que acabo de mencionar, pero también por las dificultades que quieren los países en organizar y llevar a cabo investigaciones nacionales. Cuando existen estas investigaciones son culturales y al minuto son encuestas de victimización reportadas y pocas investigaciones se dedican en saber también sobre la delincuencia autorreportada en los centros educativos. Las tentativas de comparación y de explicaciones de las diferencias entre los varios países no permiten análisis rigurosos. No lo permiten porque no medimos la misma cosa, no utilizamos los mismos indicadores, las investigaciones, las investigaciones se hacen en tiempos distintos, lo que representa un trastorno para permitir la comparación. Cuando se hacen comparaciones, falta la contextualización. Existen grandes investigaciones a nivel internacional como la ESPAD o la ASDS, pero estas investigaciones no proporcionan cifras sino elementos de interpretación, elementos de información sobre el contexto, la cultura, la estructura de los sistemas que nos permitan interpretar las diferencias. No nos sirve para nada decir en el país hay más violencia, en otro país son más insultados los profesores en que hay un 75% y otros del otro grado hay un 30%. ¿Qué significa? En cuanto a esta aproximación psicológica, en cuanto a esta aproximación psicológica, el desarrollo del concepto discurburín por Orvinus empezó en los años 70, y en cuanto a esta aproximación psicológica, en Europa del norte a consecuencia de los suicidios de unos jóvenes que dejaron testimonios diciendo que no podían soportar la vida más por el acoso, hostigamiento que sufrían en el centro educativo, en el centro escolar. Este concepto discurburín muy importante que ha generado toda una corriente de investigación y ha permitido tomar en cuenta el sufrimiento de numerosos adolescentes y jóvenes fue diseminar por toda Europa, sobre todo a partir de los años 90, sino en unos países como Francia, por ejemplo, donde la aproximación del fenómeno fue más una aproximación de tipo sociológico, o Alemania o Grecia, por ejemplo. En otros países fue más largo el tiempo antes de que las autoridades y los profesionales puedan hablar del fenómenos que seguían siendo tanto. Las investigaciones se dedicaron sobre todo en tratar de determinar cuáles eran las características de las víctimas y de los agresores, pero también de los testigos y las consecuencias a nivel individuo. La importancia dada al fenómeno se explica por sus consecuencias sobre los individuos, consecuencia a nivel de su rendimiento académico, a nivel de ansiedad y estrés y, como lo decía, a nivel más grave, como problemas de depresión crónica hasta el suicidio. Pero también se desarrollaron investigaciones y, sobre todo, trabajos como los trabajos de Sanibali o de Rosario Ortega sobre las consecuencias de tales violencias en el clima escolar y el centro educativo en su conjunto. Además, las consecuencias de tal victimización de tal violencia no solo afectan a los jóvenes, pero perduran también en la vida adulta las víctimas teniendo problemas luego para relacionarse socialmente a otros, para integrar el mundo laboral y a confiar en los otros. Tenemos consecuencias parecidas también en cuanto a los agresores, que, claro, son agresores, pero a menudo también son personas que faltan de competencias sociales o personas que precisan ayuda. sin sacarles, claro, la responsabilidad de lo que hicieron. El acoso escolar, cuando no es tomado en cuenta por los adultos, puede contribuir también en eventos más grandes. A veces nos acordamos los masacres en los Estados Unidos cuando se investigaba por qué estos jóvenes, los agredores, fueron tan violentos, se entera que tienen historias de ostracismo, de aislamiento social, de sufrimiento y de malestar. Las investigaciones europeas concluyen, por la mayoría, que en Europa ahora existen un 4% a un 6% de alumnos hostigadores y entre un 6 hasta un 15% de víctimas. Se acuerda a la comunidad científica para decir que son un 5% de los niños, de los jóvenes, que son víctimas regulares, víctimas en situación de peligro fuerte. Estas investigaciones... No sé qué estoy haciendo... No sé qué estoy haciendo... No sé dónde voy... Esto es un poquito rápido, ¿no? Voy a aprovechar todo el tiempo que me fue otorgado porque... Aquí, aquí... Estas investigaciones científicas daron lugar al diseño de programas de intervención para tratar de prevenir y reducir el fenómeno. No voy a citar todos estos programas, sino los principales. El programa Bullying... Orbeus Bullying Prevention. El programa de Cristina Sanmibali y su colega Poskiparta. El programa Kiva, por ejemplo. El programa de nuestra colega Omur, el Anti-Bullying Center programa. El programa de nuestra colega Rosario Ortega. Él sabe si vía antiviolencia escolar. O el Andave Andalucía Antiviolencia Escolar con su compañera Rosario de Rey. Estos programas evaluados... Estamos siguiendo... Esperando unos resultados sobre la evaluación del programa de Cristina. Pero Cristina, pienso, va a presentar su trabajo más tarde durante esta conferencia. Ya, entonces no voy a hablar. Estos programas se mostraron eficaces en Europa y tuvieron resultados muy interesantes en la reducción del acoso escolar. Tienen las características siguientes, que son programas que tratan de incrementar la empatía en los agresores, agredores. Desarrollar las competencias sociales y promover conductas prosociales. Proponen actividades de resolución de conflictos, mediación, tratan de incluir a los padres y proponen actividades a las cuales los jóvenes pueden participar de modo activo. Gracias. Gracias. Gracias.